Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world Pero, vamos a ser rápidos Y vamos a coger, orito, 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 bueno Eh, yeh, que se ha pegado un rayote a la hostia Uy, 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 esta nieve antes no estaba, o sea, es nueva, es la actualización esta Vale, vamos a escarbar y con cuidado que no salga un fantasma Tapón de goma endurecido Todo en la bañera tío Solo he salido una bañera Con cuidado que no salga un fantasma Porque sabía que iba a salir fantasma Siempre nos pasao mismo Vamos a dejar aquí toda la mierda Y luego más adelante vendremos Uff, con las gemas se podían hacer el collar de... ¿Esto que es? Uff, hasta aquí tenemos muchas cosas para darlas al... Al cerdo Si lo encontramos Si lo encontramos Si lo encontramos Jejeje Vale, aquí Nala No está aguantando Por ahora Bueno, por aquí no hay nada más Esto es todo Esto es todo Esto es todo antes de la cama Jejeje El fantasma no sigue el cabrón aún Aunque están atacando Están atacando al fantasma Mira las abejitas Mira las abejitas Está un cabreado A ver si pasa por ahí Hemos hecho que les jodan Se ve que si pasa por ahí Mira está enfadadito Está como... Está ahí ahí como enfadado Mira ahí está triste Está triste el fantasma Uff, lo han matado, lo han matado ¿Has dejado algo? No, no ha dejado nada O sea como estaba puesto Está así puesto el mapa, vale Pues mira vamos a matar al fantasma No sabe... ¿Dónde estaba yo? Ah, vale que esto está al revés Si decía yo Espérate Así... No Ah, sí, sí A ver... Sí, perfecto Bueno, vamos a acabar un poquito Porque hemos perdido ya un cuarto de día Haciendo el tontete Pero bueno, aquí tenemos ya bastantes cosas ¿Esto qué es? Es a mirar tumba Ah no, esto ya hemos excavado Uff, cuantos muñecos, ¿no? Vale, otra tumba Joder, y se nos ha roto, no... Canicas Bueno, al menos aquí ya sabemos que tenemos un poco de todo Hemos cogido todo el oro que podíamos, ¿no? Con el oro lo bueno es que ya podemos hacer cosas Y... pues bueno, ya que estamos vamos a seguir este camino Un poco a ver hasta donde llega y nada más que veamos que termine Imaginaos que encontramos de casualidad Mira, aquí hay más tumbas, ¿ves? Imaginaos que encontramos de casualidad otro agujero de gusano A lo mejor este conecta Con aquel allá No vamos a jugarnosla ahora Porque no me apetece Porque vamos bien No hay... No tenemos por qué coger y verlo Ahora mismo Aquí parece que hay algo Hay algo aquí Interesante No, no... No hay nada Seguimos por el camino Tenemos para hacer hogueras y eso, ¿no? Por si acaso Sí... y sí Vale Aquí parece que... A ver, ¿qué es eso? No es nada Pero hay mucho oro Para conseguir Eso está bien Más piedra Más piedra Sí, vale Aquí hay un torcito pantano y todo Esto parece que aquí termina Y el caminito Parece que hace así Baja Vamos a verlo Ostia, el hambre No lo había visto Y la cordura nos está bajando un poquito Pero ya hay un fantasma Vale Camino que baja ahora Ya no vamos a tener que ir A nuestra casa Así que... No hay problema Y ahí vamos ya El siguiente día Vamos a hacer nuestro campamento Vale Pues... No sé si jugármela No, no vamos a jugar A ver, estaríamos muy cerca Estaríamos al lado Y así Al menos vemos Hacia dónde... Hostia, pero si nos lleva más lejos Venga, va, nos la jugamos Ya verás Hasta luego Como no nos lleve Yo espero que nos conecte con aquel Espero Bueno, no nos ha conectado con aquel Pero... Al menos sabemos que aquí hay otro agujero de gusano Que no habíamos visto hasta la fecha Y el hambre Está bajando a 20 Se está empezando a hacer de noche Aquí hay árboles secos Y un camino nuevo No sé si seguirlo Estamos muriendo de hambre Es que ya... Esto ya... Ya es otro camino Esto ya es más para adelante para exploración Ahora mismo... Como que deberíamos irnos a casita Lo que no me gusta de tener tantos árboles Que no puede salir el boss este de los árboles por cortarlos ¿Esto qué es? ¡Oh, Dios mío! Hemos encontrado... Este sitio Que odio... Y mucho Siempre... Aquí es como morimos la primera vez No nos la vamos a jugar Que siempre nos pasa mismo Al menos ya sabemos que esto está aquí A tarde Aquí hay otro camino Joder, con los caminos, ¿no? Todos los caminos... Llevan a Roma Pues este... Este nos lleva al infierno Y otro camino para allá Si esta... Se va a hacer de noche y no vamos a llegar Y lo vamos a pasar muy mal Ya veréis Esta aguanta la guirnalda Y deberíamos hacer... Estoy pensando... Y dirás, ¿qué piensas? Pues... Deberíamos... Si, ¿por qué no? Si, ¿por qué no? O sea, estaba pensando en... Que necesito coger... Mmm... Y hierbas de estas Tenemos palos... O sea, necesitamos palos Y coger algunas cosas de estas con la pala Pero claro, no podemos hacer ahora mismo la pala Porque no tenemos aquello Y... Lo bueno es que... Como vamos a hacer campamento base No sé si vamos a llegar Yo creo que sí que llegamos Me encantaría encontrar a Chester O sea, me haría muy feliz Uh... Tu, 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 tu... El hambre, el hambre Y yo no quiero perder con la sangre Ya tan... Tan temprano Vale... Se está haciendo noche Tu, 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 tu... Necesitamos piedra para hacer el campamento este Así que... Vamos a hacer ahora mismo esto La fogata aquí Vale... Hilo de ciencia Necesitamos piedra Joder, con la piedra Vale, tenemos aquí piedra Ahí hay piedra también En el siguiente capítulo Conseguiremos toda la piedra que queremos Y aún... Mira, soy tonto y no mira aún ¿Qué hace esto? Pero... ¿Tronco? Sí, tronco Sí, tronco No hay nada que se queme cerca Así que... El tapón este Y todos los objetos feos No creo que ni no lo roben Así que vamos a dejar todo esto aquí No voy a probar Mira, ¿qué hace? Está aquí El combustible esto no se comen Entonces no... Vale... La caja... La soltamos aquí también Y el lomo también Tenemos buenas cosas para... Que nos den oro La guirna... No la equipamos... No sé por qué... Nos la hemos quitado... Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Con 10 Mira Uy eso es araña Eso huele a araña Las arañas esas Se han puesto Se han puesto mala hostia Vale pues Eso la hace el pico Mira aquí encima Encontraremos oro Vale mira oro Piedra Piedra Pedernal Pedernal Y aquí había Más piedra Nitro Que no necesitamos ahora Roca Porque hice muy cerca ¿Les gusta a los cerdos el nitro? Vale Yo creo que Así está bien Ya no Y tenemos que hacer la pala Y coger Madre mía Este bosque Vale Ya ves Ya vamos a hacerlo de ciencia Que lo vamos a hacer Aquí Y la hoguera buena Necesitamos Uh Necesitamos muchas cosas La pala Se puede hacer ya Son dos semillas Vale ¿Qué yo iba a hacer aquí? Estructuras Muro No Cofre Cofre Necesitamos madera Vale Lo primero que vamos a hacer Estos tíos No sé No molestan Pero Son un poco pesados Vale Pues con la pala Vamos a empezar a coger Bueno Deberíamos irnos Aquí Tenemos ahí Vamos Para dar y vender ¿Y piedra hay ahí? No Piedra Piedra tenemos que venir por aquí Vale En este día vamos a tener que conseguir Esto no se junta ¿No? Imposible Bueno Parece que sí Pero no Bueno Cerdos Cuidarme Mi casita Cierto que la casa Tampoco Tenemos que ver Cómo se hace Vale Necesitamos La azada Para hacernos nuestra casa Sexy La horca Yo llamo azada Pero Vale Que la podíamos hacer ya Pero Vale Vale La casa no la hacemos En el siguiente capítulo Creo Y Vamos a tener que empezar A coger flores No 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 Debería haber dejado cosas El oro Por ejemplo Vale La piedra Todo esto aquí No lo ha avanzado Si Si no Vale Pues ahora Vamos a equipar esto Y vamos a empezar a coger Cosas Para plantar Vale La hierba también Para plantarla Una poca Basta Es que esto baja Muy deprisa Y no me quiero alejar Mejor coger Primero comida 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 Vale 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 Valera todo esto De aquí Vale Pues Y luego iríamos A por roca Bueno Ahí hay Buena roca Y así podemos mirar Que Donde va ese camino Vale Vamos por aquí arriba Primero Ahí tenemos Nuestra piedra de resurrección Y cerca de nuestra casa Está muy bien Vale Esto va a venir muy bien La comida Claramente La comida Siempre viene bien Vale Más hierba Lo principal La comida Tener cerca Lo de las vallas Y Molar O sea Podrían poner Que no creo que No sé si hay A lo mejor me equivoco Como para plantar Zanahorias Zanahorias No se pueden plantar Ni nada No son tan solo Daría bien hacer Como una especie De huerto Para plantar Hay que tener cuidado Con los Los sapos Estos cabrones Yo me estoy alejando Un poco Para coger flores Al menos Aquí tenemos Un buen campo Para coger Yepa Que este cabrón Es que Y nos sigue Sabes ra Le quieres dejar En paz Que pesado De verdad Y se está Enciendo oscuro Ya Y el sapo Este no nos deja En paz Que no te dejes En paz Hombre Y no nos deja En paz Ya Ya se va Joder Medio año Pa Espérate Que tenéis Toda la comida Hombre No sé Si soy yo O En esta actualización La cordura Baja más De lo normal O sea Baja más Que Que antes Ya Este noche Vale Cuando es más de noche Creo que esto Si que se puede matar Es que no sé Si Ellos ahora mismo Ven Si Nos ven Cuando sea más de noche Vamos a intentar Probar esto Porque Es una curiosidad Que tengo Y aún no lo he probado Tampoco es plan De estar malgastando Este Este Arma Para así decirlo Comida Lo bueno es que tenemos Tenemos un buen sitio No sé ¿Puedes comer? No No Vale Más comida De vallas ¿Cuántas tenemos? Cinco Bueno Para empezar No está mal Y siempre vamos a tener Una Una pala Para coger Todas estas cosas Se está haciendo De noche Y Vamos aquí Vamos aquí Para ir Cogiendo leña Ahora cuando salga De noche Que se me ha Se me ha ido esto Así está bien Las abejas Lo bueno es que no te hacen nada malo A no ser que les pegues Son pasivas Como ya dije En la primera temporada Vale Aquí tenemos Para Vale Esto está muy seco Bueno Si hacemos aquí El campamento Tengo miedo De prender fuego A todos Sabes Tengo miedo De prendernos fuego Pétalos Entonces está cocinando Así que Vamos a intentar aguantarlo Cocinamos Lo primero de todo Vale Comer Que siempre vayamos bien Ojalá encontremos Me gustaría encontrar Los chismes Para poder hacer ¿Cómo se llama? La nevera Para que aguante Un poco todo Y No tenemos madera Y vamos a acabar Con la madera Joder Este árbol ¿Qué es esto? Porque tiene ojos Era un árbol De estos Ah no Vale Es que parecía una cara Pero es que son troncos Tío Ya no Se va a hacer de día ya Vamos a talar esto Y este también Se nos ha roto El El Este La hacha Lo hacemos otra Y Necesitamos ya Por ahí no Por abajo Piedra Así que vamos a venir Por aquí Madera Sabemos que Siempre podemos coger Por las noches Así que no hay problema Y Vale Hay que tener mucho cuidado Vamos a acercarnos Al sitio este Y vamos a coger la piedra Que ya seguiremos El camino este 180 Las flores Cuando las recoge Están de 5 a 5 ¿Dónde está el pico? El pico está aquí Vale Bueno Vamos a talar esto Esto aquí sí Que nos va a dar oro encima No entiendo por qué Guardar la partida Antes En la anterior actualización Que jugábamos Al primera temporada Nos guardaba solo Nada más amanecer Aquí Nos guarda Cuando ya es De día más o menos No cabe en mi bolsillo Que no cabe en tu bolsillo Bueno ¿Y qué? Ah vale Que está roto esto Lo que pasa es que No se va al gasto Entonces Y se va O sea Mal bug ¿No? Vale Vale Pues ya está Y con esto ya Yo creo que con esto Vamos a ir bien Pero nunca está de más Pillar Que la roca Nos hace falta siempre En la primera temporada Nos sobraba Que hasta nos hicimos 20.000 muros Bueno Ya de paso Que estamos No No perdemos nada A lo mejor Esto se junta Con esta parte Quién sabe Y nos vendría bien Descubrir Que hay allí O nada Aquí se acaba El camino Que buen sitio Bueno Pero si Os rodeamos A lo mejor Lo descubrimos Un poco ¿No? Y mira Ya que estamos aquí Nuestra pala Ya sabemos que aquí Esto termina Y a lo mejor No vamos a ir mucho Muy lejos Porque no No nos conviene Madre mía Aquí Bueno Tenemos buenos sitios Para cuando Se nos acabe La comida Y todo Y luego La comida Lo hago más que nada Para no perder tiempo Y para el invierno Quiero plantar Una buena Plantación de vallas Para el invierno Que ya sabéis Que nos pasa siempre lo mismo Bueno Siempre La tan temporada No me esperaba justo Que venía de invierno Tan pronto Y pues lo pasamos Un poco mal Esto ya no podemos Pillar más ¿No? Diez Es lo máximo Y de Vallas de estas Tampoco Bueno Nos soltamos Y Vamos a coger Un poco más De zanahorias Y deberíamos irnos ya No nos vayamos A alejar mucho Vale Y bueno Pues Deberíamos irnos Por allá Y ahora sí Que sí Ya Podríamos hasta Dar por concluido Esto Me he dado cuenta Que estoy grabando Un día más Un día de demás Pero bueno Por un día No nos vamos a morir Lo haré ahora A la siguiente De dos días Pero no sé por qué Se me ha ido un poco No me acordaba Que ya habíamos pasado Dos días Y se me ha estado Yendo un poco En la cabeza Perdonar Se está haciendo tarde Pronto estará oscuro Tranquilo que Estamos yendo Para casa Sí Vale Por ahora Todo va bien Todo como nos esperábamos Así que Vamos ahora Ya Esto Lo podríamos hacer ya Y hacernos Nuestra casita Antes de nada Vamos a hacer ya Esto La hoguera La buena De armas La horca Que dice Que no puede ¿Y esa araña? ¿Me está vacilando? ¿Qué? Ven aquí Ven aquí Si tienes cojones Vale Pues Vamos a dejar aquí Por ahora La leña Vamos a coger esto Vamos a coger Un poco de Tierra De aquí De aquí De aquí Esto es todo muy feo No me gusta Un trozo de ¿Era hierba? Espérate Espérate No Hierba Ah pues si Cinco Pues Los palos estos ¿Cabar? Ah vale Acabar con eso Vale Y con esto Tendremos ya cinco Cinco Nos equipamos esto Realmente ya podríamos hacer esto No 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 Ah de bosque De bosque Hemos puesto la hierba Bueno pues Ya que estamos Lo plantamos otra vez Como si un poco tontos Lo bueno es que tenemos bosque Ahí al lado Vale pues nada Tenemos de bosque Se está haciendo de noche Y ahora si que si Vamos a dejar el capitulo Y bueno Vamos a dejarlo ya Y todo Antes de Bueno no Porque Vamos a cocinar un poco Las Estas pueden aguantar un poco mas Las vallas Siempre Todo Vamos a aguantarlo hasta el final La vida Lo conveniente Es que no nos baje nada Y Y Y Y Bueno Cuando tengamos los tiquis estos Como se hacen No Sombrero minero Tatatatat Aquí está Con caca Que aún no hemos encontrado Búfalos para caca Y con esto Eso vendría muy bien Así iluminamos toda la zona esta Y pues ya realmente Nada más Va a acabar el día Espero que os haya gustado el capitulo Comentar que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente capitulo De donde estéis Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.